Salud por él Por los momentos que me dio cuando lo tuve Ya no lo tengo pero quien lo tenga ahora Que se lo goce y lo disfrute esa señora Salud por él Este dolor me está matando lentamente Porque no puedo arrancarlo de mi mente Sigue presente sus recuerdos Les confieso Primera vez que pierdo Salud, salud, salud Por él Por los suspiros que me arranca Todavía Porque como una pincha loca lo quería ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos toquen otra vez Murió el amor Y de espinosa la de olvido intencional Está con ella Por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el año Salud por él Y espero pronto arrancarlo de mi piel Pero qué sentimiento Paola Jara Salud, salud, salud Por él Por él Por los suspiros que me arranca Todavía Porque como una pincha loca lo quería ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos toquen otra vez Murió el amor Y de espinosa la de olvido intencional Está con ella Por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el año Salud por él Espero pronto arrancarlo de mi piel Salud por él Y por las penas que su adiós me ha provocado Yo no quería que se fuera de mi lado Pero se fue Un día se fue Salud por él Sé que en este instante duermo en otros brazos Por eso Salud Salud por él Salud por él Gracias.